Acá estoy en un parquecito Miren que está bien bonito Es de agua Aquí andan muchos niños Divirtiéndose Miren que bonito Y aquí se puede Venir a asar carne Y pues dice aquí que está abierto Desde las 11 De la mañana hasta las 7 Aquí venía yo con Con mis niñas a jugar Bueno ellas venían a bañarse Se la pasaban muy bonito Miren Ahí están los baños Ahí está un lugar Que se llama Malone Community Center Si vienen por acá A pasear Les invito A que vengan a este Lugar Está muy bonito Y aquí pues es gratis Espero les haya gustado Este video ¡Suscríbete al canal! Hasta pronto Y bendiciones Donde quiera que se encuentren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!